Yo soy Michel Tristán, encantado de estar en unos minutos. Primero tengo que decir perdón por esta voz que tengo. Yo estoy igual. Estamos todos igual. Estamos todos igual. Acompanemos. Exacto. Empatizo contigo en eso. Gracias por estar soledad. Lo primero que quería preguntar es, en este panorama que estamos ahora con tantas plataformas que tiene tantos estrellas a la semana, ¿cuál creéis que es la mayor novela, la gran aportación que hace Berlín a ese universo, a esa gran marca que ya es La Casa de Papel? Pues Nuevo Universo tiene esa esencia, pero es otra historia. Tiene un personaje muy potente que ya conocemos, pero es el pasado de ese personaje. Y es un tono distinto. Es un tono más luminoso, que también tiene robo, thriller, también hay drama y amor, hay tensión, pero sobre todo yo creo que hay más luz en general. Es un Berlín más humanizado, por así decirlo, ¿no? Como que llegas a conectar con él en ciertas cosas que antes en La Casa de Papel no las hacías, pero porque no las tenía. O sea, era un psicópata cínico que dice esto, pero en serio. Y en esta tiene esos ramalazos, por así decirlo, que no sé si lo entiendes ramalazos, la palabra, ¿ok? Y entonces en ese sentido es como que tiene esas connotaciones, pero respira otro aire, es otra etapa de su vida, no tiene noción de la enfermedad. Entonces es como un Berlín más humano, por así decirlo. Quería preguntaros también si sentisteis un poco de vértigo, un poco de responsabilidad, ¿no? Al embarcarse en un proyecto como este, porque al final no sabe ser la marca La Casa de Papel, que es la serie española, por esta historia, una de las más vistas de la historia de Netflix. No sé si a uno le da un poco, no sé, de más responsabilidad, de mayor presión. Yo, bueno, personalmente, vamos a ver, es innegable la repercusión que tuvo La Casa de Papel y las expectativas que puede generar el hecho de hacer algo que tenga que ver con aquello. Personalmente yo intento quitarme todo eso de encima, para poder ser libre, para hacer las cosas, que si no, no podríamos ni levantar una ceja. Entonces tengo a unos compañeros excelentes, a un equipo excelente delante, vamos a jugar, o sea, tenemos lo necesario para hacer algo divertido y de calidad. Además, es un equipo excelente, o sea, un nivel de excelencia en todos los departamentos que yo no he tenido prácticamente en ningún sitio. Ha sido un privilegio estar haciendo esto con este equipo y con este reparto. Qué bueno. Y yo no he sentido la presión que tenía, pero básicamente porque era mi primer proyecto. Exacto. Hay que empezar así, ¿sabes? Hay que empezar así con un flojito, ¿eh? Sí, hay que mejorar. Nada más necesito. Y entonces esa es la presión, para así decirlo, que tampoco era presión, porque al fin y al cabo es, si no puedes ir tú a rodar con esa presión, porque ni vas a jugar, ni te vas a cohibir de hacer propuestas. Pero esa era la presión que yo tenía, que era mi primer proyecto y de repente ver a estos dos actores que los llevo viendo toda mi vida y de repente decir, oye, estoy aquí en Carri Hueso con ellos. Es como, son cosas que poco a poco tenía que ir procesando en los primeros meses de rodaje hasta que poco a poco me fuese empapando de esta provisión tan bonita que es. Hay un personaje, yo he tenido la oportunidad de ver la serie completa y en los últimos capítulos diríamos que hay un personaje, no diríamos cuál, que ha salido en el trailer, en el último trailer, que dice la siguiente frase que me llamó mucho la atención. Así es el talento español, festivo. ¿Es una frase que vosotros secundáis esta afirmación? Es importante, no sé si lo que pensemos. Claro, claro. Pero me refiero, me refería porque es un momento en el cual se da cuenta de la que habéis liado con el robo y dice, qué maravilla, los españoles se lo han pasado bien, pero encima tienen mucho talento. Esto se está empezando a ver fuera a la hora de hacer a la serie. Es una manera de preguntar si creéis que el audiovisual español ahora fuera está considerado como una de las industrias top. Hombre, sí, sí. Yo creo que está viviendo un muy buen momento y hay muchas cosas que se están viendo en muchos otros países y yo creo que estamos en un buen sitio, ¿no? Y además hay mucha producción extranjera que viene aquí también a rodar. España reúne muy buenas condiciones para rodar, buenos productos. Y aparte que creo que hay mucho talento, tanto artístico como técnico. Y eso se está viendo, se está viendo. Y bueno, pues sí, somos festivos y coloridos. Y bueno, va en nuestro ADN. Pero también trabajadores. También trabajadores. Claro, claro. Eso es lo que voy a decir, un poco el personaje que desvió el plan de mirar. Sí. Y luego, o sea, hay un fiesta demasiado. Claro, un poquito de equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de lo que has hablado ahora de Cristal de la ADN español, ha hablado también un poco de estereotipos y tal. El robo, la trama está ambientada en París en Francia y durante la serie se lanzan no pocos dardos al chauvinismo francés. No sé si... ¿Cómo creéis que se lo van a tomar los franceses estas cuñitas? Porque, no sé, mirad lo que le ha pasado ahora al pobre Willy Escojo, en la parada que no se lo han tomado muy bien ellos, o sea... Ah, no. Pues yo tengo nacionalidad francesa y mi madre es francesa, ¿eh? Yo también soy francesa. Pues mira, o sea que... Yo tengo de nombre francés, pero no, no, no soy francesa. Y sí, reconozco ese sentimiento de chauvinismo. De hecho, chauvinismo era una palabra francesa que se inventó en Francia para definir un sentimiento que no tenía palabra en ese momento. Y yo creo que hay que tomárselo con humor, todo. Igual que esta cosa festiva, colorida, de los españoles, la siesta y todo esto. Si no nos relajamos un poquito todos con los tópicos, ya está. O sea, hay humor, tiene que haber humor. Y hay, son convenciones, es una historia que trata de pasar el tiempo y de pasar un rato agradable y divertido. Y yo creo que el público así lo va a recibir. Y de hecho, me parece que hacemos un trabajo de... Es una postal preciosa de Francia, de París. O sea, está muy bien retratada, además. Sí, sí, sí. ¿Y con qué sensación nos gustaría que se quedase el público? Ya no podemos hablar del final, evidentemente, pero ¿con qué sensación nos gustaría que se quedase el público después de ver los ocho capítulos de la noche? Sensación positiva, ¿no? De haber disfrutado, de haberse reído, de haber flipado con el robo, de buen rollo, no sé. Sí, y también con cierto grado también de incertidumbre, decir que pasa, en plan, yo creo que lo tenemos nosotros, que no sabemos qué va a pasar, en plan, cuando sale esto, así que... Pero eso, básicamente. Es que estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, bebe, bebe. Madre mía. No, se llama la cabaña. Y yo creo que es una historia de aventuras, y que hayan vivido una gran aventura con nosotros. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, haciéndola y viéndola. Sí. Sí, esto también me lo comentaban en el otro, es que mal no lo habéis pasado, no lo habéis pasado, no lo habéis hecho el sufrimiento. ¿Cuál ha sido el momento más, no sé si deciros divertido, pero con el que guardáis para vosotros, de todo este robo? Yo, en una habitación del hotel, cuando estábamos todos juntos. Claro, es que ahí estábamos todos juntos, y esas secuencias eran chulas. Eran guay porque eran de las pocas secuencias donde estaba toda la banda entera juntas. Sí, vosotros que no hablabais ahí. Claro. Sobre todo vosotros, sí, sí. Claro. Nosotros estábamos viendo un partido de tenis, sí, pero sí. A ver, es un rodaje duro también, son muchas horas, muchos meses. Ha habido momentos muy duros. Ha habido momentos de mucho frío, las catacumbas, todo eso es mucho... Pero era muy guay cuando estábamos todos. O sea, somos... Sufríamos al revés. Sí, se genera esa sensación de equipo y de apoyo, y que sabes que estás haciendo algo que merece la pena, que el resultado va a ser muy bueno. Literal. Y ya para terminar, en un ejercicio de síntesis de estos que tanto nos gusta a los periodistas, ¿por qué os gustan tanto? ¿Por qué necesitamos? Sintetizar. Porque el espacio del titular es muy corto. Argentina 4 no... Claro. Me gustaría que definierais el final de la serie, sin hacer spoilers, por favor, con dos, tres, cuatro palabras. Aventura. Comedia. Romanticismo y comedia. El final es muy guay. Es muy guay. Pero no sé cómo... Guay. ¿Sabes? Vaya increíble palabra. La serie es guay. Awesome está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdí. Muchas gracias.